Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, aquí estamos domingo 21 de julio, domingo 21 de julio del año 2024, fin de semana. Saludos a los compatriotas de la Guajira, del Amazonas, de Arauca, Norte, Santander, de Bucaramanga, de Barranquilla, Santiago de Cali, Medellín, todas las regiones unidas a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 68 estaciones. Vamos a presentar un especial con todo lo vivido este sábado 20 de julio. Las reacciones, los congresistas, los proyectos de ley presentados, balances. Tendremos hoy aquí en Voces del Senado un programa especial, especial para que usted conozca cómo fue el 20 de julio, cómo quedaron conformadas las nuevas mesas directivas del Senado de la República. Sean todos bienvenidos. Ah, no olviden ingresar a la APP Mi Senado para que usted conozca el poder legislativo de este país. Bienvenidos a la información dominical. En entrevista con el jefe de la Oficina de Información y Prensa, Robinson Castillo, la senadora ambientalista Esmeralda Hernández habló de los detalles más relevantes de su carrera política. Robinson. Gran invitada la senadora Esmeralda Hernández, bogotana. Senadora, bienvenida. Muchas gracias, Robinson. Un saludo para ti y para la audiencia que nos acompaña hasta ahora. Ciento por ciento bogotana, ¿no? Bogotana, cien por ciento, pura cepa. Oiga, senadora, siempre nos ha llamado la atención es su vínculo con los animales. ¿Desde qué momento nace esa relación? Pues yo creo que desde muy pequeña. Yo siempre he convivido con animales, he convivido con gatos, con perros. Mis papás tenían equivocadamente, creo que todavía pasa mucho en el país, y es que por falta de pedagogía, de conocimiento, tenían canarios, tenían pajaritos enjaulados. Entonces siempre fui muy cercana, pero siempre muy crítica de ese tipo de prácticas. Yo no entendía muchas de las dinámicas que cuando uno tiene la posibilidad de estudiar, de tener acceso a la información, de rodearse, digamos, de todo el escenario que implica la defensa de los derechos por los animales, empiezo a meterme de lleno en el tema. Ya llevo muchos años como activista. Hicimos una tarea muy importante en Nariño, en el departamento de Nariño. Creamos la primera Secretaría de Ambiente en ese departamento y la primera subsecretaría para el tema de animales, la primera política pública para los derechos de los animales. Bueno, hicimos una tarea allí muy importante con las abejas también. Y pues bueno, desde hace muchos años estoy muy metida en ese tema, pero creo que más que un amor genuino, porque los animales los amo con el corazón, creo que es el respeto, el ver a un animal como otro, igual a mí que tiene los mismos derechos de existir y coexistir con nosotros en este planeta que es de todos. Entonces siempre ha sido un poco esa mirada. Bueno, senadora, si la pusiéramos a elegir entre el gato y el perro, ¿con cuál se queda? Pues yo tengo perros y tengo gatos. Tengo a mi cometa, que fue la primera perrita que estuvo aquí en una plenaria, en el recinto, pero tengo recientemente dos gatos que me tienen completamente enamorada. Hace poco perdí a Sombra, que fue una perra que nos acompañó como parte de nuestra familia a 18 años. Tenemos ahí ese luto, pero es difícil, es difícil. Ahorita, porque mis gatos son bebés, tengo un poco más de apego por ellos, pero son hermosos los dos. ¿Es cierto que entre gatos y perros no pueden convivir? No, para nada. ¿Cuento, cierto? Son animales. Mis gatos y mis perros se aman, entre ellos. Son hermosos entre ellos, no es cierto. Retornemos un poco a su niñez. ¿Qué tan buena estudiante fue? Yo estudié en un colegio público. Yo viví y crecí la mayor parte de mi infancia, de mi adolescencia y de mi época adulta en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, en un colegio público, en un centro de educación pública, el Brasil. Y fui personera los últimos dos años en el colegio. Creo que era buena estudiante. Tenía una relación maravillosa con mis profesores, a quienes les debo mucho, mucho, digamos, de mi formación, de la decisión de hacer política, de la decisión de trabajar en el sector público, de defender los derechos de la gente, de los animales. Es a ellos. Entonces, creo que mi recuerdo es de una buena estudiante y de un amor genuino por el colegio. ¿Algún profesor o profesora que la haya marcado? Sí. Tengo dos. Mi profesor de literatura de español, Gabriel Reyes, me enseñó el amor por la lectura. Leí muchos libros con ellos y a él le debo mi amor por la lectura. Y mi profesor, Carlos Ortiz, que era mi profesor de filosofía, de sociales, de todas estas áreas, y que me enseña lo importante de la política, lo importante de participar como mujer en las decisiones de política pública y que me trae a este mundo. Yo que ellos dos, hay varios, muchos más. Mi profesora de inglés, de matemáticas, que era durísima conmigo, pero luego entendí, digamos, el motivo de su rigurosidad con su trabajo conmigo. Y bueno, creo que ese colegio y los colegios públicos en general le aportan a uno, de verdad, de una manera genuina y maravillosa y desinteresada el amor por los profesores hacia sus alumnos. Es maravilloso. Ya que menciona su afición por la lectura, ¿a cuál libro acude con frecuencia? Hay un libro que se llama Zoopolis, que nos cuenta un poco, hace una reflexión, me parece muy, muy interesante, muy recomendado a las personas que quieran entender sobre el animalismo, digamos, y las distintas posturas, las distintas visiones del animalismo, cómo podemos aportar, digamos, los seres humanos a la construcción de otras miradas para tener una relación distinta con los animales. Me parece que es un libro maravilloso. Creo que acudo siempre a él en términos éticos y filosóficos, sobre todo para esta tarea. Pero hay muchos libros más. La Constitución la tenemos todo el tiempo como referencia. Creo que ese es el libro que cargamos quienes estamos en esta tarea. Hay libros de literatura que me parecen maravillosos. Me encanta El Olvido que Haceremos, por ejemplo. Es un libro que siempre evoco mucho, que recuerdo mucho. Pero sí, sí me gusta mucho la lectura, aunque en este corre-corre creo que la lectura ha quedado ahí un poco relegada. Es muy duro, muy difícil. Escasamente uno alcanza a leer lo que tiene que leer aquí para hacer el ejercicio. Pero sí, me encanta la lectura. ¿Cuál es su lugar favorito de Bogotá? El Parque Simón Bolívar. Me gusta mucho. Creo que es un sitio donde uno puede respirar, donde uno puede reflexionar, compartir, donde uno ve mucho las familias interespecie. La gente va con sus animales allí a correr, a disfrutar una tarde, un domingo, a jugar. Es un lugar de alegría donde tú ves animales, donde ves fauna, además ves pajaritos. Hay un lago hermoso. Me parece que es lo más lindo que tiene Bogotá. Senadora Esmeralda Hernández, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Aquí siempre lista para conversar. Mil gracias. El presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, en un acto público, sancionó la reforma pensional que fue aprobada por el Congreso de la República en la legislatura que terminó recientemente. Presentamos en voces del Senado algunas de las reacciones de los senadores con relación a este tema. Alexander Ariza informa. Esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, en un acto público, sancionó la reforma pensional. La medida que tuvo un intenso debate en el Congreso y que finalmente vio la luz al término de esta legislatura, propone garantizar el acceso a la pensión de todos los colombianos sin distinción, entregando un modelo de pilares donde tanto el régimen privado como el público tendrán que trabajar de la mano y donde el Banco de la República también será un actor fundamental. Algunas de las impresiones de los senadores de la República fueron las siguientes. Escuchemos a las senadoras Esmeralda Hernández y Gloria Flores del Pacto Histórico. Yo creo que es un logro histórico, un logro maravilloso, un logro que reivindica a las personas mayores de 60 años que no han tenido la oportunidad durante su vida productiva y su vida laboral de tener las prestaciones que les haya permitido cotizar a pensiones. Son personas que han trabajado toda su vida y que hoy durante su vejez no tienen la posibilidad de tener una vejez digna. Entonces creo que resuelve además lo básico, lo de la comida para más de 3 millones de personas que están por encima de los 60 años y que beneficia también el tema de género, beneficia a las mujeres que han sido madres, cabeza de hogar, que han dedicado su vida a cuidar las labores de cuidado que son desconocidas tanto en la tarea laboral como en la ley de pensiones en el sistema pensional colombiano. Profunda emoción porque le estamos cumpliendo al pueblo colombiano. Esta reforma pensional va a llegar alrededor de 3 millones de adultos mayores y adultas mayores que no han tenido acceso a una pensión. Es un paso significativo en todo el reto de la igualdad social y de la protección de la vejez que ha sido excluida históricamente de beneficios y esto es lo que el gobierno del cambio, el presidente Petro ha querido, nosotros lo hemos defendido en el Congreso de la República y hoy se lo entregamos a todo el pueblo colombiano pero especialmente a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Alexander Arisa, Voces del Senado Buenos días, feliz domingo, saludos a los compatriotas que residen en el exterior, para ellos nuestro abrazo. Uno de los grandes avances en el campo colombiano fue la conciliación del proyecto de jurisdicción agraria. Geraldine Ávila, ¿en qué consiste? Esta es la noticia. El proyecto que brinda mayores garantías para el proceso de entrega de tierras en el país fue aprobado en el Senado de la República. Esto ocurre luego de haber atravesado ocho debates. La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria espera sanción presidencial. Este proyecto busca resolver los problemas jurídicos que existen en torno a la reclamación de tierras en el país, brindando mayor agilidad a los trámites gracias a la asignación de más jueces a estos procesos. El senador liberal Alejandro Vega dio más detalles de este proyecto en la plenaria del Senado. Las modificaciones sustanciales se mantienen en tres puntos que quiero resumir muy rápidamente para la plenaria. Lo primero, se mantiene y no hay discrepancia en la conformación e integración de la jurisdicción agraria, se mantiene en la sala civil, agraria y rural, de la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, en lo que le corresponde a sus competencias, y en los nuevos tribunales y jueces agrarios que se crearán a partir de la expedición de este proyecto de ley. En Cámara se eliminó la creación de dos plazas en la sección primera del Consejo de Estado, situación que se acoge en el informe de conciliación y se somete a la decisión de esta plenaria, teniendo en cuenta que el mismo Consejo de Estado no considera necesaria la creación de dos magistraturas adicionales para asumir las competencias que esta nueva jurisdicción le otorga. Igualmente, se elimina la posibilidad de los jueces adjuntos y se mantienen las mismas normas de descongestión hoy contenidas en la legislación procesal colombiana, es decir, a través de los jueces de descongestión. Los facilitadores que hacían parte de los despachos judiciales creados por esta ley, de acuerdo a lo aprobado en Cámara, van a ser ahora vinculados directamente y serán llevados a cabo por parte de la Defensoría del Pueblo, situación que fue aprobada en Cámara y que luego de la discusión de la Comisión de Conciliadores decidimos someter a consideración de esta plenaria lo aprobado y lo acogido por la Cámara de Representantes. A esta iniciativa, que era uno de los compromisos del Acuerdo de Paz, solo le hace falta la firma del presidente Petro. Geraldine Ávila, Voces del Senado. Noticias en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia La reglamentación del Cinturón de Seguridad en el Transporte Escolar ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los alineamientos de esta medida que continuará su trámite en la Cámara de Representantes? Informa Alexander Ariza. Pues Pepe, oyentes, en este paquete de proyectos que se adelantan en la Comisión Sexta y que vieron la luz en la plenaria, el establecer medidas en favor de los menores también aborda lo que tiene que ver con su seguridad y es por eso que en cabeza del senador del Partido Centro Democrático, Esteban Quintero, se aprobó la medida que reglamenta el uso del cinturón de seguridad de tres puntos para el transporte escolar, enfocándose en menores con una estatura de un metro con cuarenta y que sobre todo sean menores de diez años. El senador Esteban Quintero manifestó. Lo primero que hay que aclarar es que existe una suficiente oferta en los establecimientos de comercio que prestan el servicio e instalación y modificación de los cinturones de seguridad. Eso era una duda que tenía el senador David Luna, por lo cual no existe un monopolio, no hay un interés particular. Por eso, pues, volvemos y reiteramos nuestro compromiso y también en nuestra palabra de que este proyecto de ley surge es por unas preocupaciones de una asociación de padres de familia y que nuestro único interés es la protección de nuestros niños, es decir, no hay interés particular ni del autor ni del ponente y así quedó especificado en la mesa técnica. Lo segundo es que se le faculta al Ministerio de Transporte en coordinación con la superintendencia la reglamentación de los aspectos técnicos. Lo tercero es, bajo una proposición del senador Sabín Merec, que discrimina los vehículos del transporte escolar en zonas de difícil acceso que cuentan con otros vehículos para tal fin y que se tenga en cuenta en la instalación de estos cinturones de seguridad. La senadora Ana Carolina Spiti y la senadora Angélica Lozano amplían el plazo para la incorporación de los cinturones de seguridad. El senador David Luna complementa el proyecto mediante unas definiciones. El senador Esteban Quintero aclaró que la norma se ampara en estudios y conceptos de centros médicos como la Unidad de Cuidados Intensivo Pediátricos de la Clínica San Juan de Dios, donde se menciona la afectación que tienen los cinturones de dos puntos, ya que pueden causar la separación de la espina lumbar, causando una parálisis comúnmente conocido como el síndrome de cinturón de seguridad. La iniciativa continuará su trámite en la Cámara. Alexander Ariza, Voces del Senado. Siempre queremos mostrar aquí en Voces del Senado los perfiles, el liderazgo, el camino, la ruta recorrida por cada uno de los senadores de la República, hombres y mujeres. Robinson Castillo Charistock, esa parte humana, ese perfil humano. Hablamos hoy con Yael Quiroga, que es senadora integrante de la Coalición del Pacto Histórico, integrante de la Unión Patriótica y sobreviviente al magnicidio cometido contra los integrantes de este movimiento político. Robinson Castillo informa. Hoy con una gran invitada, la senadora Yael Quiroga. Senadora, bienvenida. Gracias, muy amable por esta invitación. Bueno, comienzo por su nombre, no es tan común. ¿Quién le bautizó con ese nombre? ¿Su papá, su mamá? Bueno, sí, mis padres. Mi papá y mi mamá les pareció que ponerle el nombre de Yael, es un nombre hebreo bíblico, era importante para ellos, sí. Y yo creo que ha sido importante en la vida, ¿sabe? Porque luego, después de mayor, estaba preguntando quién era Yael. Y pues Yael era una mujer comprometida con causa, en este caso causa religiosa. Pero eso ha marcado mi vida. Yo creo que eso ha tenido un efecto positivo, dijéramos así, para ocuparme de causas justas. ¿Ha sido una marca el nombre de Yael, entonces? Sí, Yael, Yael, J-A-E-L, esa es la Yael de la Biblia. Sin proponérmelo, y yo creo que sin proponérselo mis padres, pues me gusta llamarme Yael. Oiga, senadora, nace usted en Chaparral. Yo soy hija de un funcionario público del Partido Liberal, de los primeros desplazados. Yo nací en Chaparral precisamente porque tengo una historia en el sur del Tolima. Mi abuelo, junto con otras personas, fundaron Río Blanco. Y luego mi padre fue el primer corregidor de Río Blanco. Pero de allí, por la guerra, la violencia política de liberales conservadores, mi padre fue atacado siendo alcalde y tuvimos que salir para Chaparral. Entonces, tengo cuatro hermanos que nacieron en Río Blanco y cuatro. Los pequeños, yo soy la penúltima de ocho, nacimos en Chaparral. Yo nací en Chaparral a mucho honor. Me gusta mucho ser tolimense de Chaparraluna y me gusta ser del sur del Tolima. Es algo que realmente me atrae. Me siento muy bien siendo Chaparraluna. ¿Hasta qué edad vivió? Viví hasta que hacía quinto de primaria. Era menor de edad. Mi madre queda viuda y saca a sus cuatro últimos hijos a estudiar a Bogotá, a la universidad. Estudiamos en la universidad pública. La distrital. La distrital. Yo soy ingeniera industrial de allá. El otro hermano es ingeniero forestal. Otra hermanita es licenciada de la misma universidad. Estudiamos aquí. Aquí me casé. Me casé con un ingeniero también de petróleos. Fuimos a dar a Ecopetrol a Barranca Bermeja. Para allá iba usted. Digamos, hace la construcción, digamos, de su vida política de Defensora de Derechos Humanos. ¿Es en Barranca Bermeja? Es en Barranca Bermeja, pero ya iba aquí. ¿Ya iba? Claro, porque yo tuve un activismo muy importante en la universidad distrital. Yo fui representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la universidad. Era militante, realmente fui maoísta. Y milité sagradamente, pues, haciendo. En ese tiempo había mucha mística de esa militancia de causas justas que me ha perseguido siempre en mi vida y ha marcado mi vida. Bueno, y lleguemos a Barranca Bermeja. Ecopetrol no contrata sino al esposo. Las mujeres un poco de discriminación porque tenemos la misma capacidad realmente. Pero me vinculé en la administración municipal y me enrolé con la gente que luchaba también por las causas que yo también venía pensando y luchando. Oiga, senadora, usted se podría decir que es una superviviente amenazada. Una de sus asistentes en su momento la confundieron con usted y lamentablemente fue asesinada. ¿Qué cree que pudo pasar en el transcurso de su vida para que usted esté hoy acá y haya superado tantas adversidades contra su vida? Yo llegué en Barranca como en los 80. La Unión Patriótica viene en el 85, 84, 83. Ya empieza a saberse que el candidato en ese tiempo, Belisario Betancur, un hombre queridísimo, poeta, sensible, haciendo un discurso tan lindo por la paz. Sí, levanto la bandera blanca, decía Belisario. Y sabes que fue algo conmovedor también para mí. Sí, porque bueno, aquí va a haber la paz y toda esta lucha que ha hecho la gente unos por allá en una alternativa distinta a la que nosotros podríamos hacer. Pero ya iban a reincorporarse al proceso de paz. Pues eso nos sedujo mucho, mucho. Y yo decidí definitivamente ayudar a la Unión Patriótica y militar allí. Me fui concejal en los momentos más asiagos de Barranca de la situación. Fui presidenta de la Unión Patriótica departamental cuando habían asesinado todos los dirigentes. Porque al fin y al cabo yo era una persona que no nacía allá, que luché allá. Pero yo asumí. Asumí porque perseguir a gente buena, buena, dirigentes buenos, que le apostaron. Ni siquiera eran guerrilleros, sí. Ni siquiera era gente del Partido Comunista. Gente sin partido, gente liberales, conservadores. Yo vi muchos conservadores allí y los liberales con más razón, sí. Hacerle una apuesta a la paz. La UP fue eso. La Unión Patriótica fue una apuesta por la paz que tuvo dos objetivos. Uno, canalizar el descontento en ese momento del bipartidismo. De la gente que no quería una alinearse con los dos partidos. Entonces esta era una tercería. Y la otra fue servir de medio mediante el cual la guerrilla de la FARC se reincorporaría a la vida civil a nivel económico, social, político. Y no todos. Fue como, para la FARC fue como también un avance. Porque el acuerdo de la Uribe del 24 de marzo de 1984, lo que pactaron fue una tregua. Tregua del 84 al 85. Pero en ese interregno ellos mandaron un avance que hiciera parte de la Unión Patriótica. Y fue un avance importante. Iván Márquez, Braulio Herrera, fueron representantes a la Cámara. Claro. Sí. Pero fíjense que eso no duró sino hasta el 87. En el 87 se rompe el proceso de paz con la FARC. Ellos se van al monte, por donde sea. Y los que quedamos fuimos toda esa población civil, organizaciones sociales, campesinas mucho más, barriales, urbanas, mucha gente, organización femenina popular, de Barranca, los sindicalistas. Una cantidad de los que quedamos fuimos nosotros. Y viene pues una ofensiva criminal que nos llevó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la Corte. Y hoy tenemos una sentencia de la Corte Interamericana. Pero después de 29 años de litigio, tuvimos un litigio de 29 años. Y ya hay una sentencia de la Corte declarando la responsabilidad del Estado colombiano por acción directa de sus agentes. O sea, de su fuerza pública. También en connivencia con grupos. De manera que es claro y transparente. Nos sentimos reivindicados. Sentimos que la Corte constató que lo que nosotros dijimos era verdad. Sí, era verdad. No era un invento. No, nunca probaron que nadie de la lista. Nosotros representamos 6.500 víctimas. Ninguno en la lista murió en combate. Ni con arma. Murió en su casa, en la calle, en el trabajo. Bueno, es parte de la historia de la senadora Jael Quiroga. Una, como dijimos anteriormente, una superviviente de tantos momentos críticos de violencia que ha atravesado nuestro país. Senadora, muchas gracias por acompañarnos en primera persona. Muchas gracias por esta entrevista. Muy amables. Están escuchando Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Con esta nota le decimos gracias por acompañarnos una vez más aquí en la Radio Nacional de Colombia, en la presentación de Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. El presidente de la corporación es Efraín José Cepeda Sarabia. Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. En nombre de Geraldine Ávila, Alexander Arisa, José Alfredo Fruto, le dice muy amables, gracias y deseamos exitosa legislatura la que comenzó ayer sábado 20 de julio. Éxitos para el país, éxitos para el Senado, éxitos para el Congreso. Hasta entonces, permiso. Gracias.